Bienvenidos todos a Toshotech, donde la tecnología es ricolina. Bueno chicos, yo les traigo lo que es una nueva aplicación top con la cual ustedes van a poder ganar. Diene una forma muy fácil, sin salir de su casa, es muy seguro y sobre todo que se van a quedar sorprendidos. Y pues nada, vamos a por ello. Bueno chicos, primero que todo tengo que decirles a todos que esta aplicación solamente funciona para lo que es México. No sé si funciona para los demás países, solamente lo he probado aquí. Si quieres probarlo, está bajo tu responsabilidad. Ya sabes chicos que aquí no vamos a estafar a nadie, aquí no vamos a hacer cosas ilegales. Y sobre todo que todo lo hago de una forma muy 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 segura para que tú que me ves, te notes con toda la seguridad del mundo. Y pues nada, bueno chicos, la aplicación en este caso tiene como nombre Flint. Es totalmente gratis en la Google Play. Voy a dejar aquí abajo el link para que tú vayas y lo descargues totalmente gratis. Y tienes que registrarte. A la hora de registrarte te va a pedir un código de referido. En este caso, pues es este que te estoy dejando por acá. Con este vas a poder ganar tus primeros 5 pesos. Vas a decir, Tosho, son 5 pesos. Pero bueno, 5 pesos es algo cabrón, no mames. Son 5 pesos en los cuales vas a empezar a ganar así poquito a poquito. Ya que esta aplicación no tiene un límite para que tú retires ese dinero. Sino que simplemente desde 5 pesos, 10 pesos vas a poder retirar ese dinero. Aquí yo en este caso he puesto un código que me lo he encontrado en la Google Play, en los comentarios de Naomi MV. Para que ustedes estén viendo que sí funciona lo que es este método de referido. Que yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y pues eso. En la parte de abajo vamos a tener lo que son diferentes pestañas. Porque esa es una cartera digital muy parecida a lo que es Bilmo. Para que ustedes hayan visto este video. Es una forma muy fácil, es una alternativa muy muy rápida. Y sobre todo que sé que funciona y que obviamente está bien bien chida. En este caso chicos, ustedes van a empezar a recibir dinero y a referir de una forma muy muy rápida. Pueden compartirlo ya sea con Facebook, Twitter, Instagram, con tus amigos, con Whatsapp. Entre muchas otras formas. Esto es hora de que tú te lo idees de cómo vas a poder compartir este código. Ya que a partir de que tú compartes este código y las personas se registran con tu código. Tú vas a empezar a poder referir. Vas a empezar a poder tener dinero. Yo también tengo dinero, tú también y así. Básicamente es un modelo de mercado muy muy rentable. Muy parecido a lo que es Bilmo y demás. En la parte de configuraciones vamos a poder añadir lo que son los bancos y las tarjetas. Y aquí vamos a poder tener la opción de poder retirar nuestro dinerito de Flint. También se puede depositar dinero obviamente desde nuestras cuentas bancarias y demás. Decirles a todos chicos que esta aplicación no paga por Paypal. Sino que paga directamente por lo que es una clave interbancaria. Una clave interbancaria creo que es un número de 16 dígitos. Si no mal recuerdo. De tu cuenta de débito. O también creo que de crédito. No estoy muy seguro. A lo que voy aquí es que si tú eres menor de edad. Y si quieres tú por ejemplo pedirle a tus padres que te den esta clave interbancaria. Para que tú te registres y puedes retirar tu dinerito. Pues es bien 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 fácil. No tienes que tener ningún problema. Es 100% seguro. No tienes que poner tu nueva tarjeta fuerzas. Y sobre todo que si paga esta aplicación. Porque muchas personas ya lo han visto. Esto me lo recomendó un amigo. Y dijo oye Tosho esta madre paga muy chido. Este es sobre todo 100% legal. Y no tienes ningún problema. Así que pues en este caso es lo que les estoy recomendando a ustedes. Aquí clave interbancaria. Noven titular de la cuenta. Y el apodo para la cuenta. Bueno si tú eres menor de edad ya te lo digo. Pídele a tu padre o a tu madre. Que si tiene una clave interbancaria. Que te lo dé. Solamente va a servir para que te deposite. No tienes que tener ningún miedo. De que te vayan a robar la tarjeta o algo así. Aquí no se introduce la tarjeta. Simplemente a la clave interbancaria. Vienes siempre más o menos en los estados de cuenta. O quieres ir al banco y solicitarla. También te la pueden dar de una forma totalmente gratis. Bueno. Ahora dicho esto. ¿Cuánto es lo mínimo para que nosotros podamos retirar de la aplicación de Flint? Pues bueno. Básicamente no tiene un límite. O sea puede retirar desde 10 pesos. 15 pesos. 20 pesos. 50 pesos. Muy muy fácil. Obviamente eso se lleva con el tiempo. Básicamente en una semana si tienes bastante suerte. Puedes sacar hasta 300 pesos. No les digo que se van a pagar. Lo que sea los lujos o van a ganar yates o lo que sea. Como un youtuber. Obviamente no sé lo que ver. Pero pues obviamente es una ayuda para comprar lo que sea. Lo que tú necesites. Si quieres irte con tu novia a comprar algo. Un refresquito o un helado. Lo que sea. Esta aplicación funciona muy muy bien. Y bueno. Ya directamente aquí puedes poner el número para que tú tengas que retirar. Digamos yo quiero retirar 10 pesos. Le damos a retirar. Y más o menos. A partir de que pones tu clave interbancaria. Va a tardar entre una semana. Cinco días. Más o menos. Y la aplicación si paga. Así que no tienes que tener mayor problema. En mayor duda. De que si funciona. Obviamente como ya les avisé. Aquí en la parte de abajo va a estar apareciendo mi código de referido. Para que tú vayas a echarle un ojito. Y ya directamente ustedes van a poder estar ganando sus primeros cinco pesos. Y de cinco. De cinco. De cinco. De cinco. No mames. Ya en tres días. De menos de un día. Dos días. Ya tiene 50 pesos. Y luego ya tiene 100. Y luego 30. Y luego. Creo que en 300. Luego ya 500. Y demás. Así que no tienes que tener el mayor problema. De que esta aplicación es una joya. Mucho mejor que Vilmo. Yo se los digo chicos. Porque luego Vilmo tiene problema con las verificaciones. Entre muchas otras cosas. Y es mucho rollo. Y en cambio esta aplicación es un poco más simple. Únicamente que eso sí paga con número de clave interbancaria. Para que tú tengas visto eso. Y pues nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden a todos que sí pueden darle aquí al botoncito de like. Me ayudarían muchísimo. Compártelo por todas tus redes sociales. Ya sabes chicos. Aquí abajo suscríbete. Y pues nada. Yo soy Toshotech. Y ustedes son personas. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta otra. Hasta la próxima.